Oh, 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 oh. Desde la primera vez que te vi a cop, me dijo que tú eras pa' mí. Y su sexto sentido me enseñó a que no te dejará y que te protegiera como si fueras parte de mi gran lujo. Fue verte conocido y darme por vencido de tu dulce embrujo. En el cielo dibujaré la historia de cuando ella me cetujo Aún no entiendo por qué estoy molesto Si sé que a tu lado está mi mundo perfecto Dime lo que tengo que hacer Voy dispuesto a cumplir todo lo que tú me hayas propuesto Y que me explica por qué es difícil tenerte Y luego se me hace tan fácil perderte Yo solo quiero tu paciencia y mantenerte Conmigo los dos juntitos hasta la muerte Así, tú, que prendes mi luz Quiero su flow tan slow cada minuto Si no estás me mato de luto Mi no no rap en bruto Eres mi, mami, de aquí hasta el infinito Tienes amor perfecto entre calles y grito Oye mi maí, esto es for life Eres mi inspiración completa de mi style Cierra tus ojos Te sigo mi adoración, hoy vivo una conexión Robaste mi corazón y te amo como obsesión Cico yo más globa mi música señora Y el odio hoy no va si no te tengo mi alma se evapora Tú se haces y controla a estar contigo ahora Mi inspiración se enamora de tu belleza decora Mi lírica te implora lo que te tengo ahora Mi amor Y fue desde hace tiempo Yo te juré el amor eterno Nunca me dejaste y eso hoy día lo comprendo Son tantos años los que me esperaste En tantas melodías tú me cautivaste Y dejando fluir mis emociones, sentimientos y pasiones Sin poner obstáculos ni condiciones Contigo a tu lado nena tos no vale la pena no hay problema Las únicas damas, ella, las únicas la más bella Yo solo contigo me fusiono y sin ti yo no fusiono No es como estar solo en un planeta color plomo no 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 Colaboro con un mundo incoloro de solo Pensar todo mientras no está en jimatoro Contigo hoy día, mañana pasado, siempre a tu lado es todo lo deseado Es el tesoro más preciado Con un mapa tatuado en mi corazón para ser encontrado Oh, 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 oh Wanna know, I'm not know, I'm not know Eres mi único loba Único amor Oh, oh, oh Wanna know, I'm not know, I'm not know Eres mi único loba Único amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh